Oye mi gente, aquí en Inventando con Yare, hoy, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado esto? Si les ha pasado esto, yo te voy a dar la solución para que resuelva. ¿A cuántos de ustedes no se les ha caído la puerta al gabinete porque se les patillan los rotos? Yo te voy a enseñar una técnica, no tienes que botar la puerta solamente con una pieza de esta, verá. Con un pedacito de metalcito y una barrenita de esta y un par de tornillitos y unos gorners nuevos. Yo te voy a enseñar a ti cómo tú puedes arreglar esto que se escocotan siempre. Porque como los gabinetes ahora son en PVC, esto es una porquería. Casi siempre se escocotan. Cuando los gabinetes eran de madera, eso no pasaba. Pero si le daba porilla, o sea, una cosa recompensa a la otra. Ahora no te le da porilla, pero las puertas se escocotan. Yo te voy a enseñar cómo resolver ese problema solamente con estas tres cositas. Así que mira, esto es Inventando con Yare y Elvin de Camarógrafo. Gente, como ustedes pueden ver, esta planchita te da para múltiples, para mucho. Mira, de aquí yo voy a sacar dos pedazos. Un pedazo aquí, un pedazo aquí. Yo lo voy a picar con la polidora. Esto yo lo voy a poner aquí y lo voy a poner acá y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Así que quédate por ahí mirando y mira el video hasta el final para que tú veas cómo se resuelve el problema de las puertas caídas. Así que llévatelo ahí. Oye, mi gente, ustedes vayan a coger la plaquita de metal. La van a fijar aquí con dos tornillos para que no le dé vuelta. Después le dan con esto y le hacen un rotito, miren. Ahí está. Ya tiene un rotito ahí. Después vienen y le sacan los tornillos que le hicieron el dejo. Y le sacan aquí. La enderezan, si se le dobló un poquito, como me pasó a mí ahora, que se me dobló un poquito ahí, la enderezan con el martillo, miren. Derechita. Y ahora esto mismo es lo que ustedes van a usar aquí. Eso es lo que ustedes van a usar aquí, miren. Aquí. Aquí ustedes van a poner eso. Ahí es. Aquí. Porque cuando pongan el gosne ahora, este gosne se va a agarrar del metal. Y ahí sí que no hay break para que se salga. Ahora yo le pongo un tornillo aquí, uno acá, uno acá, uno acá y uno aquí, más los dos que agarran esto aquí. Y ahí él va a estar agarrando del metal. Deja que ustedes sigan viendo para que ustedes vean. Así que cortámoslo ahí. Oye, mi gente, después de eso, ustedes vienen y sacan el gosne de aquí. Esta es la puerta que tiene problemas, que yo tengo problemas. Yo le saqué el gosne, pues lo voy a poner aquí. Ahora yo lo pongo aquí. Ustedes ven que yo pongo el gosne aquí. Y ahora, vean ahí, que no te moleste el tornillito. Este tornillo me está molestando un poquito, pero lo he hecho, lo pongo ahí. Ahí va, miren, ahí. Ahora lo pongo aquí. Voy a poner este primero. Miren eso. Aquí se va, miren eso. Oye, se acaba el problema porque se acaba. Ahora él no está cogiendo ahí, él está cogiendo de un metal. Miren eso, miren. Ya estas puertas me tenían ya. Ya eso me tenía salto, miren eso. ¿Quién saca eso de ahí ahora? Dime tú, ¿quién saca esto de aquí ahora? Miren. Miren eso. Ah, y un tornillo que no pase para acá. Acuérdense que tienen que usar un tornillo finito. Que el tornillo no pase. Ve, miren hasta donde llega el tornillo. Porque si le ponen un tornillo muy largo, te van a pasar las puntitas para acá. Tiene que ser un tornillo así. Miren cómo quedó eso. Miren qué bonito, miren. Ahora eso ahí, te puede rellindar de la puerta y eso no se va a caer. Así que, córtamelo ahí, que voy a seguir haciendo la otra parte. Gente, miren cómo quedó eso. Ya eso quedó. No se ve muy lindo. Pero hace un buen trabajo. Eso hace un trabajo nítido. Ahora la puerta quedó ahí, nítida. Oye, inventando con Yare ya tú sabes. ¡Mojo! Ahí la puerta. Adiós. Me listo. Adiós. gradable. aborto. Todos los depósitos. Gracias.